hola chicos qué tal estamos aquí de vuelta en un nuevo vídeo en el cual va a ser el de cómo descargar vídeos de tiktok sin marca de agua que es algo que muchos nosotros queremos y no hallamos en donde hacerlo entonces no vamos a instalar ninguna aplicación nada simplemente vamos a usar un enlace que les dejaré en la descripción para ello vamos primero al tiktok que queremos descargar en este caso es el tiktok de avanzo si lo ven estoy como un usuario como un seguidor no sé como autor de la cuenta entonces por ejemplo que descarga este vídeo vamos aquí a compartir copiar enlace ok porque si ponemos en guardar vídeo todos sabemos que se guardan con la marca de agua para ello vamos a la página que está en el enlace en la descripción y nos mandará a esta de aquí que es de ss s tic punto y o es la es no sabe esta página de color morada azul donde dice pegar enlace ponemos el enlace que hemos copiado ahorita y ponemos descargar esperamos a que se convierta y nos sale la descripción del vídeo y dice sin marca de agua sin marca de agua 2 y download mp3 mp3 pues audio obviamente entonces podemos escoger cualquiera de las primeras pero por preferencia quise escoger la que hice sin marca de agua se la primerita damos allí y nos saldrá el vídeo para ello vamos a los tres puntitos descargar nos sale en donde queremos descargar el archivo ya sea nuestra carpeta del celular o de la tarjeta donde ustedes quieran enseñarla configuran a su gusto ponemos en descargar y descarga completa en este caso de abrir de pronto quiere ir a esa galería y se va a la galería y allí aparece el vídeo descargado bueno chicos este fue un pequeño vídeo tutorial pequeño pero muy explicativo para la solución de muchas personas que están aquí y que actualmente seguimos teniendo aún de estar en el 2022 espero les haya gustado no olviden dejar su like y comentar qué les pareció y compartirlo para que muchas personas sepan la solución de todo esto y suscríbanse al pino de la campanita pero más vídeos como estos si no han visto vídeos tutoriales de cómo dibujar en pixar pues les invito a que realicen nuestro canal y los vean nosotros somos vanso y nos vemos en un próximo vídeo chao